Siete de la mañana con 35 minutos se lo veníamos anunciando con respecto a lo que está pasando en este momento en el municipio de La Paz. Estamos hablando del impuestazo, el incremento a la tarifa al aseo urbano que ya genera varias repercusiones y específicamente molestia entre la población ante este incremento. Pero para hablar de este tema, permítame saludar a nuestra invitada que ya se encuentra con nosotros vía Zoom, a la concejala municipal Roxana Pérez. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edi Sorrestre, por la saluda. Como siempre, un gusto. Buenos días, querido Edi, son un saludo a todos los bolivianos, bolivianas que nos ven a nivel nacional y un fraterno saludo también a los paseños y paseñas. Es un gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos. Nuevamente, el alcalde Iván Arias vuelve a hacer noticias, pero no precisamente de una manera agradable por las decisiones que toma. Ayer hablaba del incremento del impuestazo, como así muchos lo denominan, donde se habla de un incremento del 84% y claro, ya se generaron las movilizaciones. Antes de entrar, justamente en entrevista, le invito a que por favor veamos la siguiente nota con respecto a este tema tan importante, donde también, concejala, usted calificaba esto como el impuestazo. Un impuestazo. Revisemos, por favor. Es un impuestazo. Un impuestazo que va a afectar los bocillos de los paseños y las paseñas sin fundamentación técnica alguna. Es un impuestazo que se ha sacado por debajo de la mesa y que no se ha tenido ni siquiera la hidalguía de mirar a los ojos a la población para decirle esto es lo que vamos a hacer. Así, la concejal de la Paz criticó el incremento de la tarifa al aseo urbano. Indicó que es lamentable que no se piense en el bolsillo de los paseños en tiempo de pandemia. Muchas de las familias están sobreviviendo esto emergente de la crisis sanitaria y, por supuesto, de la crisis económica que ha sido gatillada por la primera. Y no puede ser que la autoridad, el burgo maestre del municipio de La Paz, pretenda tocar el bolsillo de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros vecinos y vecinas, por su incapacidad de promover alianzas y creativamente generar el ingreso de recursos para la paseñidad. Por su parte, la directora de la Agencia Tributaria Municipal de La Paz indicó que este incremento se realiza cada año. Del año pasado, en relación a ahora, se había incrementado en un 30%. Al igual que este tipo de actualización, el nivel central actualiza cada año el valor de la tasa de las alícuotas del impuesto a los consumos específicos. Esta declaración fue criticada por la concejal Pérez, quien indica que desde el 2008 no se incrementó esta tarifa y que ahora es realizada por el gobierno de Arias. Y la misma resolución administrativa que él emite dispone que la tasa de aseo no se había incrementado desde la gestión 2008. Obviamente, las razones son claras. No existe un fundamento a menos de que se haya cambiado el contrato con la empresa de la basura y se disponga un monto más alto, que eso sí que sería muy, muy observable. Por último, la concejal retó al alcalde a debatir sobre la afectación de este incremento y que él mismo no se eleva cada año, como le menciona el Ejecutivo. Yo lo convoco a sentarse conmigo en un debate, siéntase conmigo en un debate, señor alcalde, y demuestre que todos los años se ha elevado la tasa de aseo y que este es simplemente un año más. Usted está mintiendo y usted está tratando de enmascarar un acto totalmente contradictorio a los intereses de la población paseña con este tipo de información que es falsa. Y, concejala, ante esta situación, pues el alcalde Iván Arias ha dicho que prácticamente estas protestas y todo lo que se está alegando ahorita es prácticamente insignificante e inclusive el incremento que se está haciendo. ¿Estas palabras cómo las toma? Bueno, yo realmente lamento que tengamos un alcalde primero que desconoce su resolución porque es su propia resolución la que dispone que la tasa de aseo ha quedado invariable desde la gestión 2008 y ahora nos dice que hay variaciones y que este es un año más. No está bien que una autoridad le mienta a la población, a la población que además en un porcentaje ha confiado en él y le ha concedido su voto. Y también, por el otro lado, escuchar al burgo maestre del municipio de La Paz decir que es un incremento insignificante a mí, la verdad, me duele, me lastima porque evidentemente no conoce a su gente, no conoce a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, nuestra gente está luchando día a día para salir adelante. Hay muchísimas familias en el municipio de La Paz que viven al día y que un boliviano les afecta de gran manera. Pero además debemos recordar que es un efecto en escala. El incremento que se ha dispuesto es del 84% para la población de pie y 112% para las empresas y para el sector industrial. Eso quiere decir que si pagaban 10 van a tener que pagar 18, si pagaban 100 van a tener que pagar 180. Y ese 84% ya no va a ir a los mercados. Las familias ya no van a poder comprar, no sé, los tres pollos que compraban para comer. Van a tener que comprar uno. Y no van a poder consumir el refresquito de quiza de la esquina. Y no van a poder comprar su verdurita y su fruta en la cantidad que lo hacían antes. Y eso va a tener un efecto, como le decía, en escala porque nuestros mercados van a, de los diferentes ámbitos, se van a ver también afectados porque ya no va a haber el mismo ingreso, ¿no? El flujo de recursos circulando en los mercados. Pero además está reduciendo la capacidad adquisitiva de la población porque está imponiendo un impuestazo que además lo ha decretado a espaldas de la población y eso no se hace. ¿Cuál es el accionar correspondiente a subir o incrementar? ¿Cuáles son los conductos regulares? Porque esto debería ser consensuado también con la población. Me imagino yo vamos a despejar esta duda porque bien lo decía, como que a las espaldas. Hoy me levanté y bueno, voy a poner este incremento de buenas a primeras. ¿Esto se hace así? No, no creo. O despejenos las dudas, por favor, concejal. Bueno, yo creo que no se puede aplicar ningún tipo de impuestazo al mismo estilo de febrero negro. Quiero recordar que Goni Sánchez de Lozada dispuso un impuestazo y le ha costado prácticamente la posibilidad a Aguas de Leymán y en el alto de seguir funcionando. Y por supuesto ha gatillado también todo lo que conocemos ya en la historia. Y hoy nuevamente el señor Arias al mismo estilo decreta un febrero negro nuevamente para el municipio de La Paz y dispone un impuestazo que afecta a los bolsillos de todos los paseños y paseñas. Lo que correspondía era primero no subir la tasa de ase urbano porque es un ámbito profundamente observado por la población. La basura tiene un sinfín de observaciones que giran en torno a los intereses de la población paseña. Y por el otro lado cualquier acción, acto administrativo que afecte a los intereses de la población a la que se representa tiene que ser socializada y tiene que ser consensuada con los sectores involucrados. En este caso somos todos y todas los sectores, todos los sectores del municipio de La Paz. No hay uno que se pueda exonerar o liberar de este impuestazo del señor Arias. Sin embargo, todo lo contrario, el señor Arias ha emitido esta resolución administrativa por debajo de la mesa con una mano negra y solamente con la intención de recaudar más fondos para el municipio. Pero además incluso eso es un contrasentido porque por un lado le mete la mano al bolsillo a los paseños y paseñas y por el otro lado se da la vuelta y quiere usar esa plata, por ejemplo, para publicidad. Ha gastado en menos de ocho meses 1.7 millones de bolivianos para publicidad en radios. O sea, esto es un absurdo. Tenemos presupuestado en publicidad 11 millones de bolivianos en el presupuesto. Y por el otro lado tenemos un impuestazo que afecta la economía de nuestra gente. Esto es inaceptable, querido Eris. Consejo, a ver, según las palabras del alcalde Arias, el consumo de energía eléctrica está entre 51 y 100 kilowatts. Esto en el 2021, es decir, si se pagó por el concepto de la tasa de aseo el año pasado, que era de cuatro bolivianos, y que ahora con la actualización de este, que es en el 2022, se pagará 5.76. Hay un incremento de 1.76 centavos. Esta es la relación que él manifiesta. Ahora, él explica de que no se está creando un impuestazo, sino que se está subiendo un monto simplemente y de que se está actualizando. No entiendo de qué actualización se habla, porque bien lo mencionaba el concejal, esto ya está regulado desde el 2008. Entonces, él habla de una actualización. Bueno, el señor Arias dice muchas cosas y después dice muchas otras, ¿no? Dice una cosa y después dice otra. Yo lo he mencionado en diferentes oportunidades. Tenemos un alcalde, Pajpacu, que le miente a la población. Yo quisiera pedirte, Edison, que puedan poner en pantallas el cuadro. Y justamente lo tenemos, concejala, en este momento, este cuadro de consumo de energía eléctrica y el monto actualizado al 0301 del 2022, donde, por favor, sí lo podemos poner en pantalla plena para que ya la población como tal lo vaya observando y de ahí lo podemos ver. Ahí lo tenemos, concejala. Perfecto. Si tú ves, antes, en el consumo de 0 a 50 kilobytes, se tenía un porcentaje con la ordenanza del 2007 de 1.56. Hoy, como ven en la tabla, se tiene de 2.87, lo que significa un incremento de 1.31 en cada kilobytes. Esto representa un 84%. Eso quiere decir nuevamente, y así va subiendo, entre 51 y 100 también es el 84. Entre 101 y 200 es el 84. Ya existe ahí una variación de 6 bolivianos. Entre 201 y 500 la variación es de 10.53, o sea, 11 bolivianos. Entre 301 y 500 la variación es de 14.91 bolivianos. Este monto que ustedes ven en pantallas se lo tiene que contrastar con el monto que pagábamos antes los bolivianos y sacar cuál es la diferencia. Es muy simple. No hay forma de que el alcalde pueda desvirtuar el incremento del 84% y del 112 para el sector industrial. Eso quiere decir que si pagabas 10, vas a tener que pagar 18. Si pagabas 100, vas a tener que pagar 180. Estás metiéndole la mano al bolsillo en un 84% a la población paseña. Y cuando también hablamos del tema de las labores y del justificativo que el alcalde Arias quiere mencionar, lo hablábamos, el aseo también en lo que es la ciudad de La Paz, que el trabajo no es el mejor porque vemos todavía calles muy descuidadas, calles muy sucias, que es también uno de los justificativos para la actualización ante esta situación. Así es, yo consultaba, el señor Arias ha firmado un nuevo contrato con la empresa de recojo de basura, ha firmado un nuevo contrato que dispone un incremento en las tasas de recojo de basura, lo ha hecho también como la resolución administrativa a espaldas de la población paseña. Esto sería gravísimo, 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 porque ya la población paseña gasta millones de bolivianos para pagar el tema de la basura. Pero además, ya que estamos tocando la tasa de aseo, señor Arias, siéntese conmigo a debatir la administración del botadero. Hablemos del derecho propietario, de dónde está dispuesto el botadero. Hablemos del impacto medioambiental que genera el botadero. Yo creo que, como lo decía, no hay una firma de contrato que varíe los montos, o espero que no sea así, porque, como les digo, lo hace a espaldas del consejo, de la gente, y simplemente está gobernando una ciudad fantasma. No podemos repetir los ítems fantasmas con la ciudad fantasma. La ciudad tiene gente y tiene que consultar y gobernar desde la gente y para la gente. No lo puede hacer solito y a espalda de todo el mundo. Por el otro lado, no hemos generado mayor cantidad de basura, porque estamos en un contexto de crisis sanitaria, con restricciones y confinamientos en el medio. Y finalmente no nos está otorgando un mejor servicio del recojo de basura. ¿Por qué tendríamos que pagar un solo boliviano de incremento en esta tasa? Es lo que se pregunta a la población en general. En un momento donde, si bien de a poco estamos saliendo adelante de la crisis por la pandemia, por todo lo acontecido en el 2019, cuando también hubo una mala administración por parte de la ex senadora Yanine Áñez, que de manera inconstitucional efectivamente afectó la economía del país. Muchos que entraron y en cuestión de meses hicieron de las suyas. Claro, ahorita la población no va a aceptar y no va a querer que ese bolivianito o esos ocho bolivianitos que para de pronto el alcalde piensa que es poco, que es insignificante, pues para muchas familias significa un montón y significa inclusive un arrocito. Consejala, queremos agradecer los tres minutitos y estaremos también al pendiente de todo lo que vaya a pasar de ahora en adelante, las respuestas que pueda brindar el alcalde Iván Arias y si es que sus parámetros son lógicos ante este incremento, que la población de entrada no está aceptando. Muchísimas gracias, querido Edson, por el espacio, por permitirme informar lo que está sucediendo en el municipio. Voy a seguir solicitando que me puedan dar espacios para contar cuál es la continuidad de este impuestazo decretado por el señor Arias que, como dices, está en contra de los intereses de la población. Un abrazo grande, que sea una linda semana y que tengan, no sé, todo lo que esperan, éxitos y bendiciones. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bueno, vamos a ver cuáles son las repercusiones y qué va a pasar con este incremento, con este impuestazo, como también muchos lo catalogan. Siete de la mañana con 51 minutos. Hacemos una pausa, ya regresamos.